La oposición venezolana se reestructura. La coalición opositora Mesa de la Unidad Democrática anunció el viernes el fin de un proceso de reorganización iniciado en octubre pasado. El bloque incluye casi 20 partidos políticos contrarios al gobierno de Nicolás Maduro. Nueve partidos dirigirán la alianza, antes eran cuatro, y la Secretaría Ejecutiva, encabezada hasta ahora por una sola persona, será un cuerpo colegiado. Los partidos ponderados de los partidos, como ustedes saben, los partidos no solamente se cuentan, sino que también tienen un peso electoral distinto, cada uno de ellos, y se estructuró una normativa interna que permite tomar decisiones a partir del debate. La reforma de la MUD inició luego de que el poder electoral suspendiera en octubre el trámite de un referendo revocatorio contra Maduro. La cancelación de la consulta generó divisiones en la coalición opositora, según fuentes internas. Las diferencias crecieron con el diálogo entablado con el gobierno para resolver la crisis política y económica, del que la MUD se retiró en diciembre. Según analistas, la oposición no ha logrado capitalizar el enojo de la sociedad venezolana por la grave crisis económica que enfrenta el país.